Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Fanquesa de Vainilla. Yo soy Emilia y hoy les voy a hablar de un libro que no es un libro, son dos libros, porque voy a hablar de un autor súper interesante, que de hecho no conocí con la obra de la que voy a hablar hoy, pero el otro video me va a tomar más tiempo, entonces luego se los hago y pues lo pongo aquí en el canal. El nombre de este autor es Milorat Pavic, es un autor serbio, que yo nunca había leído a nadie serbio antes, y a juzgar por Milorat Pavic, ya me volví fanática. La verdad es que es una literatura de la que ni siquiera sé bien cómo empezar a hablar, pero es una locura en el buen sentido. El libro del que voy a hablar hoy se llama Pieza única, y se preguntarán por qué les estoy mostrando dos libros, bueno, porque esto viene en una cajita, que en tu librero en realidad parece como un solo libro, lo edita a sexto piso, además traducción mexicana, así que súper recomendado por eso de entrada. Traduce Dubravka Zuznyevich, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, Pieza única es una obra de Milorat Pavic, y la literatura de este señor serbio, que ya murió, se caracteriza por nunca presentar sus obras en un formato normal, entre comillas, sino que siempre hace alguna forma de lo que se llama hipertextualidad. ¿Qué es la hipertextualidad? Es un género, diría yo, de obras literarias que involucran mucho más al lector de lo que lo hace la literatura convencional. Normalmente, pues, el lector forma parte, ¿sí?, de la obra literaria, pero en este caso eres un agente activo de la obra mientras vas leyendo. A veces tomas decisiones de cómo leerlo. Un ejemplo muy conocido en la cultura hispanohablante es Rayuela de Cortázar, y bueno, Pavic hace en general cosas así. Entonces, bueno, esta no es la excepción, tiene dos libros. Este que, si se dan cuenta, no tiene el nombre de Pavic, no es el autor Pavic en teoría, sino un tal Eugene Strauss, que, pues, es el detective de lo que ocurre en esta otra trama. Y, pues, entiendo que junto con este libro hay que ir descubriéndolo. Yo sí descubrí todo, entonces, en esta ocasión no vi tanto la hipertextualidad. Sin embargo, me gustó mucho no saber cuándo tenía que empezar a leer este libro. Este libro, pues, fui como intuyendo prácticamente cuándo empezar a leerlo y cuándo dejar de leerlo y seguir leyendo de este. Y supongo que la labor detectivesca, pues, está un poco en eso, ¿no? En no saber exactamente cuándo debes empezar a leer este libro. No hay ninguna instrucción, entonces no hay manera de saberlo. Es algo que la lectora elige libremente. Y, bueno, ¿de qué va? Ya adelanté un poco que, pues, si hay detectives, hay crímenes. Hay crímenes y, pues, en eso no se distingue mucho de cualquier otra novela policíaca y, pues, sobre todo, no les voy a espoilear. Les recomiendo mucho que lo adquieran porque, pues, está a buen precio, es sexto piso y se consigue en cualquier librería de aquí de México. Y, bueno, entonces se trata de una serie de crímenes que van ocurriendo a causa de una empresa. Bueno, hay una serie de crímenes y esos crímenes los tiene que resolver este detective. Sin embargo, pues, al estar investigando hay una cierta conexión entre estos crímenes y alguna empresa que se dedica a algo extremadamente curioso y es cuando Pavich empieza a ser Pavich, a juzgar por lo que ya conozco de él y nos metemos a un mundo completamente incomprensible en el que la empresa esta se dedica a vender sueños. Sueños del futuro, sueños del presente, sueños de otras personas, sueños que no has soñado. Hay una organización y catalogación de los sueños que, bueno, ustedes no se pueden imaginar y, pues, yo no me podía ni imaginar y creo que sigo sin poder ni imaginarme hasta que leí estos libros. Y, bueno, son unos sueños súper alocados que tienen que ver con consigo mismos, o sea, con la persona que los sueña, pero también con otras personas. Son sueños premonitorios en algunos casos. Son sueños muy, muy intertextuales, es decir, que hacen referencia a otros escritores, de otras tradiciones literarias, pero también de la propia, o sea, diferentes tradiciones literarias. y ocurren en idiomas diferentes a el idioma en el que habla la persona que los sueña. El género de las personas fluctúa en estos sueños. A veces es hombre, a veces es mujer, a veces algo entre las dos cosas. En ese sentido me pareció muy como innovador considerando la época en la que están escritos. Pavich murió, creo que ya hace unos 20 años o algo así. Hace 10 años, no 20. Y, bueno, de todos modos, pues, toda esta cuestión de la fluidez de género es bastante nueva, entonces me parece muy innovador que un señor de otra época prácticamente ya hablara de estos temas y además lo usa para lograr una atmósfera mística fantástica que la verdad es que a mí me deja en un estado de incomprensión, pero me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo lo que me hace sentir las figuras y colores e imágenes que me evoca. Entonces, bueno, en resumen, esta obra es una novela policíaca que consiste en un par de crímenes que tenemos que resolver junto con el detective Eugene Strauss y, bueno, nosotros lectores tenemos información que en teoría él no tiene que se presenta en este primer libro y se le deja a la intuición de la lectora cuando iniciar este otro hermoso cuaderno sur. Además, vean qué hermoso es. Y bien, con este video voy a inaugurar no una sección, sino, pues, el nuevo formato de mi canal. Cada vez que les reseña un libro les voy a decir a qué me sabe. ¿Por qué digo a qué me sabe este libro? Bueno, porque quizá algunos de los que me siguen ya saben de esta condición que tengo y quienes no lo sepan, abajo les dejaré un par de links. Depende de cuánto tiempo tengan. Si tienen una hora, pueden escuchar un episodio de Radio Ambulante en el que les platican por qué digo que los libros me pueden saber a cosa. Y si tienen menos tiempo también les dejo un ensayo que escribí que tal vez luego le dé lectura también en un video para que inviertan menos tiempo. Y, bueno, como tengo sinestesia léxico gustativa, las palabras me saben a cosas y me di cuenta haciendo un ejercicio de concentración de que los libros en general tienen un sabor predominante. Entonces, voy a ir siempre reseñando y diciendo a qué me saben los libros que les reseño y esa será la parte final de los videos. Quiero señalar que hay una youtuber que hace algo muy parecido y pues no está de más checar esos videos. La verdad es la sección de su canal que más me gusta. El canal es Interior 403 de Nora de la Cruz. También les voy a dejar el link abajo. Ese canal es fantástico. Es una reseñista maravillosa que además pues no sé tiene tiene un ojo muy agudo para la literatura y es muy estudiada en ello. Entonces, de verdad que vale muchísimo la pena. Y les decía que esta sección favorita mía de su canal es una en la que te dice qué perfumes son los libros. Entonces, bueno, solo quiero reconocer que eso ya existía y bueno, pues si eso les interesa también vayan a su canal, corran y escuchen las reseñas que tiene de perfumes y todas las demás porque están buenísimas. Y bueno, pues finalmente para ya terminar con Pabich y pieza única, cuando pienso en este libro el sabor que me viene al paladar es sorbete de limón. y es como bueno, como un helado. Creo que es italiano el sorbete. Pienso en sorbete porque sí es helado de limón, pero un helado que tiene muchísima efervescencia. Y si pienso como en el sabor, en lo que me produce ese sabor en la lengua, pues sí también puedo asociarlo mucho con lo que me produjo este libro que está muy lleno de colores, muchas lucecitas, estrellas que tiene que ver con las constelaciones y los horóscopos que aquí tienen una presencia muy importante como en este mundo que construye Pabich sobre los sueños. También por eso hice una atmósfera así que las lucecitas brillaran más y me puse estas lunas para como meterlos en esa atmósfera mística en la que a mí me mete este libro y pues no sé este sorbete de limón pues eso te hace ¿no? Te burbujea en la lengua y además está frío entonces como que tu cuerpo experimenta muchas sensaciones raras y divertidas y esto eso es lo que pienso además de este libro ¿no? Que es un libro o un par de libros muy divertido y lleno como de sorpresas incomprensibles entonces bueno la verdad ha sido de mis lecturas favoritas del 2021 lo termina el año pasado y pues así nos despedimos con este Milorat Pavich y su pieza única espero que les haya gustado este video y si les gustó déjenme comentarios cuéntenme si si les dieron ganas de leerlo y si no ellos también y pues espero que se suscriban si no se han suscrito a mi canal que estén muy bien hasta la próxima chau chau